y hola como están mis amigos bienvenidos a the new game hace tiempo no subí un vídeo de los crafters así que disculpen aquello me he estado concentrado más en una aventura que esto pero me he encontrado en aquí en el servidor este árbol de navidad no es una sorpresa esta árbol de navidad lo hice yo a lo loco pero tiene algún significado esto que está que no se preocupe esto es un creeper que me lo reventó me lo dañó envidioso pero es algo es un árbol de navidad está bonito así que pues alguien que lo quiera arreglar que esté en el servidor pues tenga seguro que lo pueda hacer entonces aquí no hay algo que me indique aquí dice tienda de santas precios para rato miren eso me encanta se ve súper hermoso es más voy a hacer una miniatura aquí mismo con ustedes en vídeo vamos a buscar vídeo como el vídeo tercera persona y a veces entonces acá un poquito más para atrás ahí se ve bien ok perfecto vamos a cambiar me encanta voy a usar eso como miniatura para el vídeo vamos a buscar vídeo y primera y que se ve a la manita ok está bien bonito vamos a echarle un vistazo ok aquí ok no hay nada en la tienda a ver la tienda bueno esto es una farsa me engañaron no hay un caramba la tienda así que esto es una farsa bueno pero de verdad pues los muchachos están haciendo una tienda una tienda y se supone que dame verificar los miembros de ría miembros está juan gringo luis luisito pollo frito homers winter zombie todavía faltan gente pero un poquito poco entrarán cuando terminen sus problemas con sus dispositivos o lo que vaya a hacer mi casa resultó explotada aquí hubo una explosión no sé qué rayo pasó explotó por arte maya se acuerdan que en el último episodio me había creado que había hecho la nunca la hice la también no está igual no he tocado absolutamente nada y no lo tocaré pero aquí llegó la navidad este es la casa de casa de luis ok casa de luis pues no hay problema luis no entramos sin permiso y pues nada aquí está el tac donde podemos pescar y también allá esto quien puso esto no se siembra así son cuatro se ponen cuatro y entonces sale el árbol ahí estoy viendo un creeper yo tengo no tengo no tengo flecha tengo muchos creepers este se ponen cuatro a la vez de uh explotó ahí mismo se ponen cuatro o se ponen cuatro y entonces se pone el polvo de hueso y crece son cuatro así que pues no es uno solamente yo creo que ese es el único tallo que hay que hacerle eso los demás no hay que hacerle eso ese es el único que hay que hacerle eso aquí tengo los rieles todavía de la construcción un montón de rieles aquí de la construcción voy a guardar las cosas ok vamos a entrar a mi casa vamos a guardar vamos a guardar los rieles todo esto es parte de la construcción del árbol de navidad si lo quiere si alguien lo quiere arreglar mira para mí por mí está super nice que alguien lo quiera arreglar si alguien lo quiere arreglar en el servidor mira conmigo no hay problema lo puede arreglar vamos para acá vamos a sembrar el árbol este vamos a sembrarlo justamente aquí le ponemos uno dos tres cuatro y hacemos esto ahí está ahí está vieron se ponen cuatro y de esta manera es que crece super tenemos un árbol al frente de nuestra casa y pues sí aquí hubo un accidente no sé qué fue lo que pasó pero hubo un accidente y se reventó todo esto a ver los cuartos que tengo no está mal los cuartitos ahí entonces yo tengo porquerías aquí para botar las llaves de ahora vamos a botar esto, vamos a botar esto y lo demás lo podemos guardar en otro lado y pues hace tiempo no entraba aquí de verdad me siento bien contento de que el espíritu pero porque se están quedando las puertas abiertas ya está entrando el espíritu navidad donde estará mi arco, mi flecha y toda esa madre aquí había puesto prohibido entrar yo lo voy a quitar pueden entrar y pues no me roben y si me explotan la casa pues van a ser barneados adiós para mí estos dos caballos los arreglaron está más bonito te acuerdas que tenía como que una naricita en tope o algo así te veías feo la comunidad se volvió loca y le dije sabe todo el mundo votó de que esos caballos son asquerosamente feos que los arreglen que no sabe, no dañe no he dado un tour a mí no me he ido de aventuras para descubrir que hay más allá de lo que hay acá y seguir por y para hoy qué bonito está ese santa me alegro mucho de verdad que estemos aquí poquito a poco que vaya a ser sus construcciones navideñas y pues nada también voy a subir un video de una aventura MCPA e hice un mundo aparte privado para mí porque si no iba a estar adelantando cosas y eso no era justo sabe después no mejor yo digo vamos a hacer un mundo para mí aparte cuando tenga ganas de jugar Minecraft juego ese mundo privado y nada juego Minecraft como tiene que ser ok vamos a empezar a guardar las cositas toda esta madera tenemos 64 uno de estas ok vamos a guardar esto también que es de ahí ok aquí tenemos minerales pues vamos a guardar esto acá no tenemos más nada aquí dice para sembrar pues guardamos esto estos cuatro y estos dos guardamos todo este polvo de hueso ahí que no se fue completo ok muy bien aquí dice piedras abre 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 ok piedra ya abrió muy bien yo creo que esto está teniendo un problema ok piedras lo que pasa es que yo bajé descargué el mundo y lo volví y por el paso es que le quité las coordenadas porque no me gustan en lo absoluto tenerlas ahí no me gustan si las coordenadas lo hubieran puesto en una esquina de acá donde están los corazones pues conmigo no hubiera problema pero no me gustaron donde estaban las coordenadas ok en cosas vamos a guardar esto y aquí hace aquí tengo que poner más piedras 10 12 muy bien ya está tenemos todo guardado todo listo pues lo que yo quería hacer aquí al parecer no lo hice como están viendo y necesito terminarlo pero no lo voy a adiós no tengo hacha no tengo hacha y donde está y no tengo no tengo hacha no tengo mi arco ni nada sabe a ver que rayos hay aquí no hay nada ahí hay dos más viste como ustedes para hacer crecer otro árbol aquí tampoco hay nada cómo dejar esa patata ahí sin nada no basta y mis sembradíos están que han sufrido mucho porque los veo como que muy raros mis sembradíos los veo muy raros aquí están esto está en forma cuadrada aquí están las patatas están las zanahorias y los sembradíos se ven como raros ¿verdad? aquí en esta área falta para sembrar y esa que está ahí etcétera faltan áreas pero no tengo mi hacha ni nada por el estilo y el árbol de navidad bueno yo lo decoré como lo decoramos aquí en Puerto Rico le ponemos 20 cosas ok vamos aquí vamos a las cosas a ver si mira aquí hay un hacha perfecto aquí hay un hacha aquí con esta hacha que la necesitamos vamos a arreglar un poquito la pala eso no toma mucho tiempo aquí está que no me gusta como está esto ok con la pala no se puede picar vamos a arreglar esto aquí así cuatro bardas vamos a hacer vamos a poner una acá otra acá y vamos a hacer el área no importa porque todo esto es de sembradíos eso es lo de mí me gustaría ver irme al final para ver el spawner donde pues aquellos que quieran entrar pueden y eso ah si si esa es la puerta medieval que había hecho mi querido amigo Juan miren esto que hermoso que hermoso quien drate puso esto aquí wow que hermoso de verdad que está hermoso wow aquí sería la puerta medio la puerta la entrada uy y aquí pues sería aquí donde usted va a exponer muchas gracias Juan te quedó super nice casa del barber por allá está cerrado te quedó super nice bueno de verdad te felicito tremendo trabajo y esto es mi arte favorito a mí me encantan las las decoraciones que tengan que ver con este medievales me encantan me fascinan esto se ve super hermoso muy bien Juan gracias por contribuir bueno mis amigos yo espero que les haya gustado este corto episodio pero un episodio interesante acerca de ya llegó la navidad a los reams así que amigos ya todavía tiene tiempo de entrar así que me mandan un mensaje a mis redes sociales para que puedan ustedes compartir acá con nosotros el orea así que ya saben mis amigos nos vemos